FLATES ... ¡Hola! ¡Asia! ¡Segel! ¡Alulu! ¡Ay, Lulú! ¡Ay, Lulú! ¡Ahora, amigos, miramos cómo el Camas! Me escribieron que el Camas se rompe el Camas ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Chossa, Ana! ¿No se encontré? i i ho ¡Gracias! 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 la mafeturía veremos y pudo ya lo 상undi a la cámara también y aquí hay otra ideas los cuentos hay un Metro y lo bew клиentó Y resulta que se debe, como se descargarse con AMAZ y con el rechazo. ¿Y como se parece? Oye, nos puso la máquina, vengamos, a la vez se puso la máquina, vengamos, vengamos, y volvimos a la rechazo. Vengamos, bueno, aboros, 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 aboros. Bueno, ¿qué hay? Ahora voy a mostrarles todas las cienes, ¿qué por qué vamos a comprar? Esto es lo que hicimos, dejamos en la noche, porque tarde llegamos. Ahora vamos a la mañana, voy a Vítalíca, voy a llevarlo a casa, enviarme a la casa. ¿Qué tenemos que hacer para la máquina? ¿Masca y la roca y la pata? ¿Qué tenemos que hacer para la máquina? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por el peso en 3 meses. En este es, para que hubiera la química para el corm, debemos secundar hasta el próximo año, 1 ton 60, quizás, hasta el 70 cormos. Y hacemos cormos y cormos. Porque hay muchos no adecuados, piensan que yo los esteroides colo y ellos de esto roste. No, debemos un buen grupo de cormos. Entonces, vamos a hablar sobre los cientos. Vejense, así nos получилось. Bueno, claro que el CAMAS no es un sistema, los agregamos como pudieron. Ahora nuestra задачa, esto todo pide a la zona, esto todo más cerca del cerrado, del área de la para ver el área fuera de la zona. Y luego, y luego, nueve personas vienen de share, y me resultamos hasta el centro. Y, creo, en este tiempo, hasta continuar, y luego, cuando se aca cumulina, llevemos a los dinero. Si suficiente dinero, entonces también la gente comprar. Bueno, después, luego. Bueno, entonces, veis, este camas que me envió, veis, como la pilla se cayó, así que era muy bonito, pero la pilla se cayó, este camas, veis, como la pilla se cayó, este camas me envió por 3,700 por tono, 3,700 por tono con enviado a la pilla, a quien no sabe, antes de esto me envió la pilla, este camas me envió en la pilla, también de todos los camas, 3,500 por tonos con enviado a la pilla, y la pilla se cayó, 3,500 por tonos con enviado a la pilla, esto que me envió, son los camas, los camas en elévater, se cayó, tomas en elévater, tomas en elévater, tomas en elévater, tomas en elévater o soja, no, no mucho, tomas en elévater, lo que no me gustó, es muy pilla, pilla mucho y pilla, tomas en elévater, los camas, los camas en elévater, no, así, parece que nada. ¿Por qué yo así tomo mucho de los camas? Primero, este nuevo, este nuevo diapos me gustó, y a mi pilla, los camas en elévater, los camas, los camas en elévater, los camas en elévater, entonces, en el fin de todo lo que necesito darles, los camas necesito, aquí, start-grower, buena pilla, yaquina, a la fin de todo los camas en elévater, los camas, los camas en elévater, los camas en elévater, los camas en elévater, los camas en elé师 entrepreneurs queічas, los camas en elévater, los camas en elévater, lo que lo powered y elévater, los camas en elévater, los camas, yaima entre los camas, por el año pasado, ahora voy a ir por el año, por el año pasado, por el año 70, pero la máquina es miña, yo la máquina tomo, con Vítalíca se acuerda y nos dejamos en el aviador, ahí ya no hay, yo quería que no 20, pero 25, 26, pues todo el cámaras con el cámaras, pero no se resulta, ¿Cuánto hay, cuánto dieron, dicen, más no hay. Así que gracias André. André le dieron el número, le dijo, dónde ir, dónde le dieron, dónde le dieron. En elévater, en elévater. Yo fui y todo se desvielo. Vieras reconoció, ayer por el día. Y todo, se desviel. Ahora solo, pues, pude pude, para que hubiera aquí el proyecto, así, le pude poner en el centro. este todo, ese es el punto de vista, bueno, y aquí también se pide, veis, como bien se resulta. Los huesos normales, todo esto, bueno, hay muchos, los huesos, los huesos, los huesos, por supuesto, no, así, por cienes normales. O sea, incluso, tomar los huesos, en los huesos ya 1020, con más, a más 20.000, con más, ya más, ya puedes comprar 10 ton, Y ya estáis. Y por unos 50, por unos 70 pesos. Y por los baratos. Y por los baratos. Por esos mismos. Entonces, lo que quería decir. Así, en principio. Me dijo el de la cucina, los chinesos, por todo todo. Cuenos, nos muestras, nos muestras. Pero nos muestras, ya no puedes encontrar. Pero luego le voy a mostrar. Aquí es esta es la Pesarchuía. Y hay un poco de la forma de la ciencia. Y hay que cuidar, para que se alimentara normal. Y preparo ahora, como me dicen, es en la cintura, ahora es muy caro. Ahora es muy caro, ahora es necesario de la cintura. De la cintura, ahora es donde, a quien, a lo que, ahora es el season. Luego todo va a ir a la cintura y ahorrar, y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Y luego ir a la cintura a la cintura, a la cintura. desde el polio, puede que si se va a coger, por lo que si se va a coger, si se va a coger, si se va a coger, yo voy a coger un paro de coger, aunque psoe, aunque yaquina, puede que yaquina, porque se va a coger. También hemos hablado por yaquina, aquí ya se va a coger, desde el polio, ya lo hablamos, esperaba casi, aproximadamente, una semana o dos semanas, y no se rompió. No se rompió algo, no se rompió, y yo no me puse, ya no me puse, ya no me puse. Y esto se me puse. Pues así. Así es así. Los huevos. ¿A para los pobres? ¿Qué? ¿A lo final puede? Para los pequeños, no, no puedo dar para los pequeños. Porque quién sabe. Así, a lo final, con un buen tullo. Y también debemos alimentar. Ahora, cuando se propongamos en el jardín, Y hay mucho, y más de 100 kilómetros, ya que hay que ir, para la salud. Y así, sí, no mal, normales. Bueno, claro, se quedó. Por lo tanto, aquí hay mucón y pilar y todo. Todo lo que se puede ver. Pero la ciencia es buena. Yo creo que esto no es caro. Bueno, si hubiera propuestas, me hubiera siempre, Yo, por ejemplo, me voy a darme un poco de la pared y así, así que en la posibilidad de tener un propósito. Bueno, cada uno quiere más caro, quien 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 quiere más caro. Es así, es un mercado de la ciencia, así es. alguien que que encontró, alguien que que el pueblo, así es. Así que amigos, como yo decía, los que trabajan concibos, Así que así. El agar, yo veo, si realmente lo atrapan así, como es necesario. Si todo esto se puede... Si todo esto se puede aportar, aquí está la cocina de la cocina. O sea así. Tres. 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 Sí. Cuatro. Tres. Tres. Si sacada fomente, en parte de 150-200 ton. 40. 5 de viento. Si se tú mirad aquí, voy a poner el granoso alものado, чтобы nos tru 배 открыth. Y así siempre, lo usarenderceu Nowaura sagen que ahí estáis adaptado por el trabajo. Aquí da ya, pero no hay que podamos hacer esto sobre todo esto de esta otra vez. Como que la puerta no hay nada, no hay que me lo da. Si menos, podemos dar el espacio de la parte, aquí hay un espacio, tal vez, tal vez, tal vez. Bueno, un poco más, pero yo creo que en el próximo año, probablemente vamos más que más, esto es 100%, por lo que, probablemente, con las puertas no vamos escuchar a esta. Porque en el próximo año, Entonces, vamos a ver, vamos a poner un metrón que se desbilarse desde el árbol y ponerse desde aquí, así es lo que sea. Y así, por supuesto, el ángar, bien de acuerdo, приехó, descaró, descaró. Vido a que este CAMAS también, Sánia y Bogdan, también descaró, yo no descaró. y a través del barco todo, pero aquí es más fácil, ya hubo tres, y trasero y del barco, bueno, más legto. Mucho más rápido C-MASA cámaras desencarnado con el tipo de unión. Así, bien, amigos. Alles hablé, todo lo que damos, cómo vamos tomar la cara, nos unos puestos en la parte superior, a vamos seguir.